Bueno, hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pequeños manatíes. Espero que estén pasando una muy buena semana en este periodo de pandemia que estamos sufriendo. Fracasó Disney. Mulan no es bien recibida por el público chino. Yo sé si recuerdan, pero la gran apuesta de Disney era de que Mulan iba a ser un éxito tanto en China como en Disney+. No hay datos de Disney+, no hay nada. Hasta la próxima reunión de inversores no se va a saber nada. Voy a traer toda la información en otro video. Hablar un poco también de lo que es el estado actual en Disney. Aparentemente el remake, la Eva Acción de Mulan, ni siquiera ha logrado conectar con el público al que iba dirigido. Seguramente que no. Y bueno, cuando fue lanzado el primer trailer de Mulan, el público chino reaccionó emocionados en la red social Weibo. Disney sabía que China sería su mayor mercado. Razón por el cual debía modificar varios elementos de la película animada original y dirigirse al público de ese país. Esta no es la primera vez que mete la pata con China Disney. Algo que muchos no sabrán fue que parte del marketing para Rise of Skywalker fue publicar muchas de las novelas de Star Wars en chino. Lo arregló con una editorial china para que pudieran acceder online, para que conocieran un poco el lore de Star Wars y tratar de generar hype. Todos los libros, todo lo que salió. Todas esas novelas que te contaban, todos los agujeros que quedaban de las películas. Y no anduvo. No anduvo porque a los chinos, lo que sea occidental, no les interesa. O sea, no tienen interés. Tienen 500 producciones, tienen su película de Mulan. O sea, estaba visto que no. En Estados Unidos la crítica ha sido mucho más suave con la cinta dirigida por Nicky Caro. Que hay gente que inclusive duda de que ya haya dirigido todo el metraje. Yo calculo que ahí debe haber estado el partido comunista chino. Deben haber metido mano también. Incluso la califican como el mejor remake live action de Disney, que tampoco es mucho. Los sitios como Internet, Movie Database, Metacritic y Tomatazos muestran que la calificación otorgada por el público es mucho más baja. Pero uno podría creer que es obra de los fans de la cinta animada enojados. Porque no hubo fidelidad en el remake. El problema de esa película es. Planteas que querés hacer algo realista, pero me metés a volar un ave fénix. Me metés magia. Me metés elementos fantásticos. Entonces, o lo haces realista o no lo haces. Ahora, para haber metido todo eso de fantasía, podrías haber agregado al dragón. Perfectamente. Yo creo que no agregaron al dragón porque la voz era la de Eddie Murphy. Yo mantengo lo mismo. No creo que se hubiesen sentido ofendidos porque hubiera un dragón. Me parece que no. El sitio RAD compartió algunas de las impresiones que en China ha provocado Mulan. Y aunque el estreno oficial en cines tendrá lugar el viernes 11 de septiembre, ya es la más pirateada del momento. Además de Dubán, un sitio de calificación de películas de los espectadores del país le otorgó una clasificación de 4,7 de 10 con más de 50.000 votos. De acuerdo con RAD, un usuario de Dubán, que le otorgó dos estrellas, escribió que el tráiler era bueno y el producto final fue una decepción. Otros describieron las escenas finales como risibles, que lo son. Dijeron que se trata de una representación fallida de la cultura china. Una historia clásica convertida en un cuento de hadas de Disney. Un usuario señaló, quería ver una epopecia histórica diferente al estilo anterior de Disney. Sin embargo, debido al estilo de cuento de hadas, las personas en batalla parecían estar en un juego de niños. Y es cierto, las escenas de acción chinas, si ustedes ven cualquier película china, las coreografías son ridículas. Si la idea era llegarle a los chinos, con esas escenas de acción no le vas a llegar nunca. Vean el tigre y el dragón, que esto, digamos que toma mucho del tigre y el dragón, pero ni siquiera se le acerca. Esos saltos y esas caminadas por las paredes, pero no le llega ni a la suela. Otro usuario señaló que poner tanto énfasis en la piedad filial, traducida en la película como devoción a la familia, resulta algo pernicioso, ya que era la responsable de que las mujeres como Mulán tuvieran que someterse por su sexo en una sumisión total a los mayores. Colocar piedad filial o una devoción retorcida a la familia como el tema central es realmente problemático con esta versión de Mulán. El guión está escrito por personas occidentales que toman el símbolo al pie de la letra. En pocas palabras, la piedad filial, incluso en el contexto actual y en China, no se traduce como devoción a la familia. Tiene un fuerte sentimiento de obediencia ciega a los ancianos de la familia. Reformar y abolir el concepto arcaico ha sido un tema clave en la modernización de China. O sea que ni siquiera le pegaron a eso, ¿no? Pero bien, pero la espada de Mulán lo tiene acá y está bárbaro, ¿no? Bien. La cuarta virtud, la vergüenza de China. Muy bien, Disney. Tony Lin, quien fue periodista de BuzzFeed, explica que las motivaciones de Mulán contradicen la noción tradicional de piedad filial y la leyenda nunca ha sido representante de ella. Incluso la heroína, de acuerdo con Lin, puede enseñarnos cómo amar a la familia sin someterse completamente, como le exige la vieja piedad filial. Más importante aún, la fea, arcaica y reaccionaria noción de la piedad filial, la que obligaba a Mulán a casarse y ser una buena mujer, está resurgiendo en China. Las niñas son enviadas a campamento de verano y se les pide que les laven los pies a los padres para mostrar su lealtad filial. Mi principal problema con Mulán, una película que se basa en un folclore chino, presenta un elenco asiático y se apuesta por ordeñar el mercado chino sin tener en cuenta por completo cómo se percibe realmente en China. Yo creo que capaz que esto fue exigido por el mismo partido chino. ¿Puede haber sido? Agregá esto, capaz que la agenda del partido comunista chino. Y dijeron, vamos a aprovechar a Disney, no pagamos un peso y ellos nos hacen el trabajo. La escritora y cosplayer, Xiran Xiaosao, también aprovechó Twitter para expresar su profunda decepción sin entrar en detalles sobre la ofensa que es a la cultura china. Dijo que se trata de una mala película, se acabó, finalmente terminó. Estoy agotada en mente, cuerpo y alma. Esa fue realmente una de las peores películas que han visto mis dos ojos. Ni siquiera es porque los blancos escriban sobre asiáticos, sino porque en serio es simplemente mal en todos los sentidos. Pero bueno, vamos directo a lo que fue la recepción asiática, que era el gran mercado al cual quería apuntar Disney. Porque Disney dijo, esto va a ser un bombazo en Asia. Actores asiáticos, todo asiático, bárbaro. A ver cómo le fue. Entonces estoy en Box Office Motion, ¿no? 5 millones 900 mil ganó. En todo el mundo. 5 millones 900 mil. Tenemos, bueno, lo que es Europa, Croacia, 33 mil dólares. Y en República Checa, 91 mil. En el Pacífico, en Asia, tenemos 743 mil en Malasia. Nueva Zelanda, 13 mil. 14 mil vamos a ponerle. Singapur, 859 mil. Taiwán, 1 millón 271 mil. Y Tailandia, 1 millón 510 mil. O sea, hubo bastante, 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 bastante pobre. Estuve revisando un poco, porque hace unos días vengo siguiendo lo que son las cotizaciones de Disney. Disney se ha mantenido en precios, ahora bajó a 133 dólares la acción. 133 y algo. Ayer había cerrado en 134 y luego el cierre había bajado a 132. Y ahora está en caída. Y una cosa que me dio gracia era que los foros, al lunes, si mal no recuerdo, el lunes o, sí, al lunes o, estaban todos recontentos diciendo, sí, esto va a llegar a 140, esto va a llegar a 150, esto va a llegar a... Hoy me metí en los foros a ver qué decían los accionistas. Hay un silencio de tumba. No habla ningún accionista. Disney o alguien, vamos a decir alguien porque no me consta. Alguien está comprando acciones. En los últimos dos días han estado comprando acciones y ha estado para tratar de mantener el precio, ni siquiera para subirlo. Lo han querido llevar a 137 y han fracasado rotundamente y ahora ya empezó en caída libre. No logra un punto de equilibrio las acciones y permanentemente están tirando hacia la baja. No sé en los próximos días, pero lo que va a ser más interesante va a ser conocer los números y eso lo vamos a saber en septiembre, cuando tiene que cerrar el año, creo que el 22 de septiembre es la próxima, que cierran el año fiscal, Disney. Va a estar bueno saber cuáles son los números. Voy a chequear eso, pero creo que es en septiembre que cierran los números. Pero bueno, me gustaría saber a ustedes qué les parece esto. ¿Les sorprende o no les sorprende? Creo que a la mayoría no les va a sorprender. Esta noticia va a repercutir seguramente, va a golpear duro a la compañía en los próximos días. Creo que esto se va a traducir sobre todo en el mercado bursátil. Creo que las acciones van a empezar a caer. Bueno, la última promesa que le queda a Disney es la apertura de Disney Latinoamérica, que es lo que se escucha en los foros. Siempre promesa hacia adelante. La próxima, la próxima, la próxima le vamos a pegar. He estado buscando si hay algo realmente que, por lo cual, las acciones se puedan disparar. No hay nada. Las predicciones de los parques lamentables, el contenido de Disney Plus realmente, salvo el mandaloriano, que ahora hay un problema ahí. No hay mucha cosa más. Los live action realmente ya todo el mundo sabe que es un cash grab tremendo. Y hay pérdida de fe por parte del público, ¿no? Disney se está arriesgando a que la gente se le vaya en manada, ¿no? Hay artículos que hablan de ESPN, de que bueno, que también es un consorcio muy fuerte, pero la realidad es que cada vez menos gente ve deportes porque han puesto política identitaria. Y no lo digo solamente por decirlo, es lo que salió de las consultas que le hicieron a los usuarios, que habían dejado de ver la NFL y la NBA por la cantidad de política identitaria que habían puesto. Pero es el camino que va a seguir. Pero eso va a ser para otro video. Nos vemos en un próximo video y hasta pronto.